Electrónica básica, unidad didáctica 1, la electrónica, sus componentes y sus leyes. ¿Qué es el concepto? Para aprenderlas, es preciso cuantificarlas en términos expresivos de fórmulas matemáticas. Por eso, se realizará una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación titulada, reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de circuitos eléctricos, en la que se deberá evidenciar lo aprendido mediante dos tareas interactivas de aprendizaje a saber. Un foro sobre las leyes que rigen los circuitos eléctricos y electrónicos y sus diferencias, donde se analizará y debatirá sobre el comportamiento de las variables eléctricas que hacen parte esencial de cualquier circuito eléctrico, como lo son la corriente y el voltaje, a través de la experimentación de su comportamiento en los diferentes circuitos. La tarea interactiva de aprendizaje número 2 estará enfocada en la realización de un diseño de un circuito electrónico, para lo cual se utilizará un simulador de plataforma Arduino.